Yo también hago cumbia, hago merengue, hago todo, yo hago todo. Digo por qué, porque yo puedo hacerlo, porque yo canto, manito. Chelo Chá canta, ahora tú no cantas, loco. Por favor. Yo, my Jesse, yo lo que te veo falta de actitud. Busca tu flow, que ese no eres tú. De la vieja escuela, tú eres lo macho. Te vamos a poner la gorra de loco, matando a la gente, pero por YouTube. Que tú eres versátil y haciendo bubu, faltando el respeto a la madre del lápiz. Estamos allá, sí. Atención, Raimer. Graba, meto y súbelo. Señores, tengo una información súper caliente y sin censura. Que tengo, que me llegó, papá, pero bien calientísima. Es nada más y nada menos que un artista internacional de Brasil, de allá de Sao Paulo. Pues le va a meter una demanda nada más y nada menos que a Enzi. Que le va a meter una demanda nada más y nada menos que a Dixon Was. Tú sabes que Dixon hizo una versión de un tema de un artista llamado Enzi Fiotti. Es un artista brasilero de allá de Brasil. Nació en Sao Paulo, en Susano. Ahí en Susano, allá en Sao Paulo. Entonces, el artista, el artista veo que le escribió por su DM desde su cuenta oficial. Porque Dixon Was hizo una versión de un tema que él tiene muy pegado. Vamos a ver si ustedes saben cuáles. Vamos a escucharlo. Vamos a subirlo un chín para que pueda la gente ubicarlo. Mira. El tema que es del artista se llama Boom Boom Tan Tan. Es un tema que está súper pegado. Mira, vamos a escucharlo un chín ahí. Es una versión ahí. Ahí, ahí, ahí. Vamos a escucharlo. Vamos a escucharlo. Tú me entiendes por ese flow. Es una versión que está sonando mucho. Y ya acá en las discotecas también se escucha fuertemente. Es prácticamente como la versión, otra versión igual a la parecida que se obtuvo. Boom Boom Granada. Boom Boom Granada que se estuvo haciendo. Pero esta es una versión que actualmente está pegada con cuesta con más de 250 mil millones de views. En YouTube. En YouTube. Pero lo que te voy a decir es esto. Mira, esta es la versión que hizo Dixon Was. Vamos a escucharlo. Camise fuerza. Por ahí que viene. Ok, mira. Vemos que tenemos la información, tenemos la información nada más y nada menos que el mismo artista desde su cuenta oficial de Instagram que le dice, Mira, yo soy el cantante propietario de la música Boom Boom Tan Tan y vi que grabó e incluso un clip de video sin permiso. Me voy a dejar o le voy a dejar bien claro que usted entienda que si no quita esta versión del aire, pues será procesado por la justicia. Y dice Dixon Was, o le contesta a Dixon Was, le contesta a él, pero la canción Boom Boom Granada la hicieron muchas versiones y yo inmediatamente pues fui a buscar con este nombre. Y incluso entre las principales no aparece, no aparece la de Dixon, aparecen otras, de hecho, algunas que también tienen pues baile de fotografía, de coreografía. Veo muchísimas versiones en diferentes espacios, en diferentes programas. Veo chamaquitos también porque lo han hecho y en su ritmo, o sea, el instrumental con muchos artistas hacen esto, o sea, es normal en la música. Ya tú sabes, por ahí va el lío, la respuesta la vi con decencia y prudente, es lo importante, pero el artista está rehusado a ver, a negociar y solo le interesa pues que este artista urbano, Dixon Was, pues tumbe esta versión y dice porque tiene un video. Quizás lo que más le quillo fue eso, de que él hizo también una inversión en el video y el video pues, déjame ver el video, lo subieron hace una semana y en verdad, no sé que lo siguen y de todo, pero quizás una versión en español y también con video. Vamos a ver si es que el video está muy bueno, yo invito a las personas que lo busquen, se llama Boom Boom, Tan Tan, video oficial de Dixon Was para ver si es que el video está más duro que el de él, porque yo vi el de él y está muy bueno. Está muy bueno y no creo que tenga que tener tanta circunstancia porque él no conoce. También a ver puso muchos elementos que no puso él y dijo, concho. Vamos al flow, en el 6 con Boy, el mismo de siempre. Y qué es lo que tú te cotizas, y qué es lo que tú te cotizas, qué es lo que tú te cotizas, qué es lo que tú te cotizas, enseñame la pizarra, pues rayate con la tiza.